Nunco, buenos días para ti, para los alegentes. Nosotros queríamos jugar el compromiso contrapaso porque estamos preparados, le queremos dar el pecho a la brisa a ese momento, pero como fue por fuerza mayor, entonces hemos aprovechado para seguir reforzando, para seguir sincronizando todas las líneas, para seguir repitiendo, para automatizando y esperamos de que los muchachos el día viernes contra la Alianza puedan demostrar, puedan plasmar todo lo que hemos trabajado y que vayan a la cancha con esa alegría, con esa confianza que muestran en los entrenamientos. Buenos días. Sí, muy contento, dale gracias a Dios primero por esa oportunidad, por esos minutos que se me pudieron dar. Todos los canteranos estamos muy contentos porque estamos ahí con el primer equipo. Queremos las mejores oportunidades y siempre estamos atentos para recibir esa oportunidad. Muy contento, la verdad. Buen día. Buen día, profesor. Buen día, Adrián. José Solarte del Corrillo del Mado. Bueno, profesor, lo que se viene, Alianza Petrolera, un equipo que viene de una victoria importante, una plaza que siempre le ha costado al Deportivo Cali. ¿Cómo encuentra el equipo? ¿Cómo encuentra también al rival de cara a este compromiso? Ante Alianza y para Adrián, pues Adrián apareció en el equipo hace, pues nadie lo tenía en el radar, digamos, la historia de Adrián. ¿Cómo llega Adrián al Deportivo Cali? ¿Cómo está el tema de su contrato y cómo se ha sentido con sus compañeros? De la parte deportiva, nosotros estamos fuertes, estamos bien, anhelando sumar el próximo partido, de hacer una muy buena presentación, de ir ganando en confianza, en sumar en la tabla. Y Alianza sabemos que es un rival complicado, es un rival bien dirigido, con muy buenos jugadores que vienen de sumar, pero la motivación nuestra no depende de ellos, sino de nosotros. Y en motivación estamos en un nivel muy alto. Bueno, mi llegada aquí al club fue por el profe Udamel. Él me trajo acá, él ya me conocía desde Venezuela, desde mi proceso de selección. Entonces llegué acá, empecé a entrenar, hasta que se me llegó la oportunidad y pues estoy acá. Con el contrato todo está muy bien y pues ahí vamos sumando. Hola, profe Darío, Adrián, un saludo especialísimo, Yaira Bonilla, del show de la bola de Colmundo Deportes. Profe, durante estos días, ¿en qué se ha aprovechado precisamente para hacer énfasis, para recalcar de cara a la evolución futbolística de este conjunto azucarero, y qué clase de jugadores Fabri y Castro? Ustedes dieron el aval, el visto bueno, para que llegase precisamente a este Deportivo Cali. Y para Adrián, como saquero central, ¿nos puede hablar de cuál es su principal virtud, esa característica que le puede dar cosas importantes a este Deportivo Cali en defensa? Gracias. Yaira, hemos hecho demasiado énfasis en las repeticiones, decisiones, tanto en la táctica defensiva como en la táctica ofensiva, porque tenemos que seguir reforzando la idea que quiere el equipo, tanto en el sistema estático como en el sistema dinámico. Y Luis Fabri es un jugador, primero que todo, una excelente persona, muy educado, con un buen currículum, un hombre que lleva más de 10 años en Europa, jugando a un buen nivel, y es jugador dinámico, inteligente, de muy buena técnica, a la hora de recuperar es rápido, es agresivo y esperamos que saque todo su potencial para el bien del Deportivo Cali. Sí, yo pienso que, bueno, creo que le puedo aportar mucho al equipo en el juego aéreo, en la salida de juego, en el buen manejo de balón, en la técnica, en muchas cosas, y pues en la parte defensiva también son muy buenos, y pues creo que ahí mucho le puedo aportar. Profesor, Adrián, buenos días. Saludos especiales a Jaro Caicedo de la Banda Deportivo de RCN. Profesor, le pregunto por los jugadores lesionados, vimos que hizo un fútbol burdizo, creo que también, y sería una muy buena noticia si no puede confirmar, si ya está habilitado Jorge Marsiglia, que también le hemos visto entrenando a la par con el equipo, y la otra tiene que ver con las contrataciones, hay una posibilidad hasta el viernes. ¿Tienen alguna otra posibilidad de contratar a algún jugador? Sí, con los buenos días. Burdizo ya tiene la alta médica, hay que esperar que se ponga a punto, que tenga la alta ya deportiva para que compita, Jorge trabaja con nosotros, todos sabemos de la calidad, tanto como persona como futbolista, y de lo de las contrataciones, hay que esperar a ver que ahora mirando que jugadores libres, con buen presente, podamos integrar. Buenos días, la pregunta para el profe es la siguiente, ¿cómo se está preparando Deportivo Cali en tema de confianza, a raíz de los resultados que ha tenido últimamente, para el partido que va a tener este viernes, ante Alianza, y para Adrián, usted había comentado que maneja muy bien, el tema central y lateral izquierdo, pero ¿en cuál de las dos se destaca mejor? El tema de confianza, aquí hay un jugador nuevo, jugador con muchas condiciones, una muy buena persona, demasiado educado, que escucha, que presta atención, le decimos que, que ellos, que él y que los demás compañeros, deben creer en ellos, como nosotros creemos en, en cada uno, y la confianza en mi grupo, en todos los integrantes del Deportivo Cali, es al 100%, son demasiado, demasiado buenos, tienen un, un pasado con un título, un presente que no, que no es muy bueno, pero que depende de cada uno de nosotros, cada uno de ellos, sacar esa casta, ese amor por la profesión, por la camiseta, para salir de, de este momento, que es difícil, pero, la confianza, tenemos toda la comunidad, en ellos, depositada, como personas, y como futbolistas. Bueno, son dos posiciones, que manejo muy bien, he venido, desde mi proceso de formación, me lo han venido, mejorando mucho, y acá, en el Deportivo Cali, he sumado más, más experiencia, más continuidad, con los compañeros, y pues, he mejorado mucho, en esas partes, y son dos posiciones, que manejo, de la mejor manera. Buenos días, cordial saludo para todos, David Felipe Ocampo, para Deporte en Común, y Deporte Total, de Sonora 1500. Profe, ustedes, han hablado mucho, en ruedas de prensa, también, en un postpartido, o prepartido, sobre la confianza, hacia los jugadores, que ustedes les brindan, pero, ¿cómo hacer para que ellos, crean en ellos mismos, precisamente, porque eso ha sido, precisamente, algo que, que de alguna manera, se les ha complicado, para dar, quizás, mejores pasos, en cuanto a los resultados, y para preguntarle, Adrián, ¿cómo ha sido ese cambio, del fútbol venezolano, al colombiano, y también, teniendo en cuenta, que usted fue campeón, en segunda división, gracias. En el tema de la confianza, tenemos, en esa parte, alguien demasiado importante, para la institución, no solamente, a nivel profesional, sino a nivel de la cantera, como es el, como es el psicólogo, Carlos Mena, que nos apoya, nos quiere, nos dice, que nos da, como un, como un, un pic, para que podamos, confrontar, a tal jugador, él ve, a él se le pide, se le pide, colaboración, que nos aconseje, y que lo más importante, los jugadores, tienen muy claro, que creemos en ellos, y que los queremos, que los queremos, de verdad, los queremos de corazón, el bien de ellos, es el bien nuestro, los dolores de ellos, nosotros sentimos, los mismos dolores, entonces, ya es, plasmar, toda esa confianza, que les tenemos, y que ellos, que ellos, con la ayuda del psicólogo, Carlos Mena, sigan, mostrando en la cancha, porque las condiciones, las tienen, es muy buena, esa pregunta, porque en Europa, no se habla, de, 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 de técnica, no se habla, de capacidad, sino que, que se habla, de confianza, y nosotros, el cuerpo técnico, como, como el, como el psicólogo, que es una ayuda, idónea, estamos creciendo, mucho en eso. Sí, al principio, cuando llegué acá, me costó un poco, lo sabemos, por lo, que es el fútbol colombiano, es más intenso, más técnico, y más, más de garra, sabemos que el fútbol venezolano, no es tan, no es tanto de eso, y pues, por eso me costó un poco. Hola, profe, buenos días, Erick Rosero, de la Zeta Deportiva. Profe, que hay que decir, la lucha del Deportivo Cali, en estos momentos, del Cali, por ahora, no ha ganado, ni un partido, en la Liga de Play, y la misma pregunta, para Adrián. Que les decimos, que, que tengan fe, que crean en nosotros, que, que sigan alentando, que sigan apoyando, que nosotros vamos a dar, hasta la última gota de sudor, por salir de, de, de este bache, por este momento, que no es eterno, todo pasa, y esperamos que, que pase rápido, tenemos la, estamos enfocados, en el partido, del día viernes, que ese sea, nuestro punto de partida. Sí, como dice el profe, que sigan confiando, que, que el grupo de cada día, está más unido, y que, vamos con todas. Buenos días, profesor Darío, preguntarle principalmente, eh, cuál ha sido ese trabajo, para evitar, de que los laterales, le ganen la espalda, que se ha visto constantemente, en los últimos compromisos. Y para Adrián, ese análisis que hace, en la parte defensiva, que a veces el Deportivo Cali, se ve un poco flojo, en esa parte. Muchas gracias. Es un trabajo, que es, que es visual, que es auditivo, que es práctico, porque les hablamos, le mostramos, y, y lo principal, es que trabajamos, sobre la fortaleza de ellos, eh, de, 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 de perfilen bien, de que ven con la intención, de que estén muy, muy atentos, porque como lo, como lo acabamos de, 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 de expresar, son jugadores del Deportivo Cali, son jugadores de, de primer nivel, y tenemos que estar muy atentos, desde el minuto cero, hasta el minuto, cien, que duran ya los partidos. Sí, como lo dijo el profe, este, hemos venido trabajando esa parte, eh, en los partidos se ve, eh, hemos estado reforzando, mucho, hemos estado muy atentos, para salir adelante, y, y dejar, disminuir esos pequeños errores, que se nos han venido cometiendo. Buen día, José Alberto Ortiz de Caracol, profe, he escuchado mucho la parte motivacional, y, creo que desde que llegó Mayer, ustedes están haciendo énfasis, en ello, pero en la cancha, que les, hay cosas que preocupan, y hay cosas que preocupan, que ocupan, perdón, eh, de las preocupaciones, yo creo que todos sabemos, pero de las ocupaciones, en que se han ocupado ustedes, esa fase ofensiva, esa fase defensiva, cual de las dos, como han buscado el equilibrio, que énfasis han hecho, en ese trabajo, para que veamos algo, diferente en el próximo partido. En todo, como lo acabas de decir, tener equilibrio, detrás, como es integral, la parte, defensiva, esa táctica, defensiva, y después, después ya la ofensiva, de hacer mucha, de hacer mucha repetición, de, de, de que los jugadores, hagan buenos cierres, buenas coberturas, de que los jugadores, del medio campo, donde se crea toda esa estación, de juego, puedan dejar limpia, la, la, la pelota a los delanteros, que haya muy buena movilidad, y hemos repetido, durante esa semana, y desde que estamos acá, en, en eso, en repetir mucho, en, en defensa, como en ataque. Buenos días, profe Chusco, Adrián, buenos días, Alfonso Morales, para el Supercombo del Deporte, primero, la pregunta, para el profe Chusco, profe, ¿qué veremos de diferente, en cuanto al trabajo, en estos 13 días, porque, digamos, que ustedes, tomaron como una oportunidad, el no haber jugado, el fin de semana, que conclusiones, sacaron de ese partido, con millonarios, porque, plantearon un, juego, con un esquema, que no habían mostrado, sin un referente, como Teo Gutiérrez, que vamos a ver de diferente, para el partido, del viernes, vamos a ver a Teo, vamos a ver algo diferente, en cuanto al planteamiento, y, para Adrián, ¿cuál fue, o cuál es, aún su referente, en el fútbol mundial, o de su país, donde se sienta mejor jugando, ahorita usted hablaba, que ha trabajado, esas dos posiciones, pero según su referente, del fútbol, donde se sienta mejor jugando. Hoy en día, ya tenemos todos, nuestros muchachos, en un buen nivel, un Teo, como siempre ha estado, alegre, contento, consciente, de la responsabilidad, que tiene él, y como todo el grupo, y esa diferencia, es, de que vamos a afrontar, este partido, como si hubiera el último, porque tenemos la necesidad, el grupo sabe, que necesitamos un triunfo, entonces esperamos, correr esa milla, de más, para hacer algo diferente, que nos dé, los tres puntos. Sí, mis referentes, como centrales, son, a nivel mundial, son, Bandai, Sergio Ramos, por la garra, por su actitud, por su buen manejo, de balón, como laterales, pues, Marcelo, Jordi Alba, entre muchos. con un minuto. Sí, con un minuto.